Primero me gustaría empezar con una breve introducción. Bueno, como todos sabéis, el COVID-19 ha acelerado el crecimiento del canal online entre unos 5 a 10 años. Es importante saber que el 71% de las personas que están viajando a través de Internet de entre los 16 y 85 años adquiere los productos online. Y, oye, al final tener una farmacia web es un complemento perfecto para vuestra farmacia física por tres principales razones. Permite un mayor alcance, permite presencia cercana a los consumidores 24 horas 7 días a la semana y ofrece una imagen fresca y moderna de cara al consumidor. ¿Cómo podemos ganar en online? Bueno, pues tenemos cuatro patas principales para poder ganar en online. ¿Cuáles son? Contenido, surtido, opiniones y búsqueda. Esto se concibe en el contexto CARS, que es en inglés Content Assortment Reviews and Search. Vamos a entrar en ello. En el primer punto encontramos el contenido. ¿Qué es importante encontrar dentro del contenido? Bueno, pues tenemos las imágenes primarias y secundarias. Imagen primaria sería la foto del producto. Y las imágenes secundarias son imágenes con contenido útil para el consumidor que al verlas de forma muy visual va a entender perfectamente cómo se usa y qué beneficios tiene. Luego también encontramos los títulos. En los títulos tiene que aparecer bien el nombre del producto, que se entienda qué producto es. En la descripción del producto al final tenemos que explicar bien cuáles son los ingredientes, cuál es el modo de utilización. Y luego es muy importante que dentro de esos textos incluyamos una serie de keywords que son palabras relacionadas con el producto para facilitar la búsqueda de online. Un punto importante que nos gustaría hacer aquí es ¿dónde podemos encontrar todo el contenido digital de las marcas de P&G Health? Bueno, pues nosotros tenemos una plataforma que se llama Apoboys, que os invitamos a visitar. Para hacerlo lo que tendréis que hacer es entrar en apoboys.es y registraros. Para ello necesitaréis un código de experto y el zip de vuestra farmacia y entrar en la sección de descargas. En esta sección encontraréis todo el contenido digital de todas nuestras marcas para disponer de ellas en vuestra web de farmacia. ¿Cómo podemos ganar en online? También el surtido. Aquí lo que tenemos que tener son las mismas referencias que en la farmacia física. Tendremos que ordenar los productos en base a su relevancia. Y luego un punto muy importante es que tendremos que dar prioridad a los tamaños grandes y a los packs promocionales. Siempre es más interesante a la gente que compra en online comprar productos más grandes, por lo que comentábamos inicialmente. Hay mucha gente que compra en estocaje, quiere tener mucho producto disponible en su casa. Otro punto importante, las opiniones. Los consumidores confían 12 veces más en las puntuaciones y opiniones que dan los propios usuarios que la comunicación per se de la marca. Un punto interesante que podemos aquí tener en cuenta es que programemos una newsletter automática que se envíe a todos los consumidores tras realizar su pedido en la que le pidamos que dé su opinión sobre el producto y esto genere confianza para los siguientes compradores. Un punto muy importante aquí, no podemos tener opiniones en la sección de medicamentos. Los medicamentos no sujetos a prescripción médica no podrán tener opiniones ligadas en la página web online. El siguiente punto importante, la búsqueda. Oye, un 70% de las compras comienzan escribiendo las palabras directamente en el buscador, es decir, en Google. Ese 80% de las compras se van a realizar directamente en la página de los clientes, es decir, en vuestras farmacias online. Y un 64% de los clics van a suceder en el top 3 productos que aparezcan principalmente mostrados. Por esto es muy importante que introduzcamos los keywords correctos en los textos de los productos. Nos gustaría también hablar de las pautas para los medicamentos en la farmacia online. Los medicamentos, como sabéis, tienen una regulación diferente al resto de productos que a lo mejor podemos vender en una farmacia. Entonces es importante que entremos en detalle en esto. ¿Qué vamos a ver en esta sección? Vamos a entender bien cómo es una web autorizada para la venta de medicamentos y específicamente esa sección de medicamentos. Vamos a hablar de la publicidad que debe ser previamente autorizada al laboratorio. Vamos a hablar de cómo deben estar esa publicidad de medicamentos en los medios digitales y luego haremos un pequeño ejemplo de cómo tiene que estar VIX en la farmacia online. Vamos a daros unos ejemplos de cómo podemos potenciar ese negocio de medicamentos online. ¿Cómo es la sección de los medicamentos? Vale, pues la venta de los medicamentos no sujetas a prescripción médica a través de Internet solo puede suceder en farmacias que estén abiertas al público, que estén legalmente autorizadas para hacer esa venta de medicamentos no sujetas a prescripción médica y debe estar presente en un listado publicado por la autoridad competente. Como veis en esta imagen, la sección de parafarmacia y la sección de medicamentos deben estar siempre claramente separadas. La venta debe ser realizada con la intervención de un farmacéutico desde su oficina de farmacia. No puede haber interacción de intermediarios. Y es muy importante que sepáis que en los medicamentos no podemos realizar ni regalos, ni premios, ni obsequios, ni concursos, ni bonificaciones de ningún tipo. La publicidad online es igual siempre que en la farmacia física. Es decir, siempre debe estar aprobada. Y en el caso de los medicamentos, siempre debe estar aprobada incluir el sello ANEF como comprobante de esa aprobación. Un punto también muy importante es que las farmacias, todas las páginas y pestañas donde aparezcan únicamente medicamentos deben incluir siempre la banda azul con la leyenda de lea las instrucciones de este medicamento y consultar farmacéutico, así como un comprobante de Distafarma que confirma que la farmacia online es una farmacia española y que puede perfectamente vender esos medicamentos. Aquí en la imagen de la derecha lo que veis es que tiene que tener presente la foto del producto, el nombre del producto claramente y estos dos puntos que os comentaba, ¿no? La banda azul con la leyenda de leer las instrucciones de este medicamento y el comprobante de Distafarma. Pues el canal online es un canal que ha llegado para quedarse, es un competidor que viene pisando muy fuerte. El consumidor habitual de este tipo de productos, de este tipo de canales, compra sobre todo por comodidad y por precio y la verdad que la farmacia por precio no puede competir, pero la farmacia tiene otras herramientas como es la recomendación o el consejo farmacéutico que no tiene el canal online y que es ahí donde tenemos que hacer hincapié para poder competir con ellos. En el caso de los productos de parafarmacias sí que es verdad que se nota que el tema del precio hace mucho efecto, pero bueno, en la parte de los medicamentos sin receta le cuesta más a la gente comprarlos por ese canal. Quiere una disponibilidad inmediata, lo necesita de forma urgente y acude a su farmacia y su farmacéutico le da su consejo. Sí que es cierto que esperamos que aumente en los próximos años la venta de estos productos en este canal. Totalmente de acuerdo con Alejandro, de hecho creo que en las grandes urbes sí que tenemos un crecimiento exponencial cuando se instaura el delivery. Va más allá de la venta online, pero esto no quiere decir una única venta. Lo que pretendemos es que haya una teleasistencia farmacéutica desde las propias oficinas de farmacia recomendando y con los sistemas y con la logística que hay ahora poder hacer esa entrega quizá en un corto espacio de tiempo que nos salve de hacer estas ventas de personas pues que puedan necesitar, como es el caso, de estoy malo, tengo una gripe, me quiero poner bueno.